¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Soy los de este nuevo capítulo de, como veis, Binary Domain! Como veis, ahí estamos, al veréis, aquí todavía, que vamos a coger la munición que tengo por aquí y vamos a seguir con las misiones que tenemos que hacer. ¡Venga va! ¿Qué se parece? No te preocupes vos, nosotros nos encargamos. Pero estos son humanos, no son robots. Estoy tirando a los ojitos porque no veo nada más. ¡Ah, claro! Vamos a matar a los inmigrantes ilegales. Esto la verdad es que... El juego está hace tiempecillo ya, pero la verdad es que la realidad es muy parecida ahora mismo. Voy a avanzar, ¡venga! ¡Bob, vente conmigo! ¡Bob, cúbreme! ¡Recibido! Ese es mi Bo. Ese rifle no sé qué tal irá. Vamos a probarlo. A ver. Quiero ir probando las armas del juego para saber cuál me gusta y cuál no. ¿Cómo has hecho eso? Salvándote el culo, básicamente. ¡Vamos de ráfagas! ¿Qué te ha parecido? Ok, la mirilla es un poco rara. No me acuerdo cómo se le pega el golpe cuerpo a cuerpo. Que os soy sincero. Ah, con la F, vale. Me parece correcto. Me parece que ahora mismo el subfusil no me sirve de mucho. Voy a llenarme el de ráfagas. Y al menos así por si acaso, si tengo algún enemigo un poco lejos, pues... Me sirve. Esto de granada ya tengo. Vale, pues va. ¡Vamos, Bo! ¡Te recibimos! Pues no lo sé. Vamos, si casi hemos llegado, pues venga. ¡Llegamos! No, si lo veo. Nos ha jodido. Ah, pues hostia, ojalá. Por favor, eh, por favor. ¡Fuego! ¡Pierda, me quedo en mala posición! ¡Mala posición, mala posición! No sé cómo cojones sigo vivo. La tengo... ¡Ah! ¡Hijo de puta! Se veo venir. Ni se te ocurra. ¡Ni se te ocurra! ¡Cabronazo! Sigo vivo de milagro. Así os lo digo, de milagro. ¿He visto una granada por ahí? Hay un tío aquí que está intentando... ¡Sí! ¡Quita! ¡Quita! No, no se rinden, no. Ya te lo digo. Pues no va tan bien, eh, el rifle de salto. Pensaba que iría mejor. Disparando, hijo mío. Apuntando con clic derecho y disparando con el clic izquierdo. Muy fácil. Sí, ¿no? ¡¿Qué hago en la puta?! Estaba mirando qué te contaba y no me has dado tiempo a contestarte. A ver. Me han dado piel de antibalas. Yo quiero. Configuración de habilidades. Este es el de defensa más 10%. Pues voy a quitar estos dos primero y a ver cómo lo coloco. Defensa en un 10%. Y este... ¡Ah, defensa lo mismo! Pues para eso me quedo que es un solo hueco. ¿Qué cojones? ¿Guarda el cambio? Sí. Vamos allá. Podría ser una emboscada. Podría ser, podría ser. Me quedo esto. ¡A cubierto! A cubierto estoy. Encárgate de esos francotiradores mientras yo les entretengo. Me parece bien. Recibido. A por los francotiradores. Mi vida está en tus manos, tío. Vale. Que sea lo que Dios quiera. ¡Francotirador a las 12! A las 12, delante. Pero no sé dónde. ¡Mierda! ¡Esta gente no se rinde! ¡Es que no lo veo! ¡Ah, ya lo veo! ¡Ya lo veo! La mirilla es un poco mierda, ¿eh? Encárgate de esos francotiradores mientras yo les entretengo. ¿Lo he matado o no? Sí. Vale. Es un poco complicado apuntar con esto, la verdad. ¡Vale! ¿Dónde más? ¡Francotirador a las 3! Vale. ¿Alguno más? ¡Ah! Otro ahí. ¡Ay! ¡Puto! ¡Ah, no le he dado mierda! ¡Distrae, distrae! ¡Francotirador a las 11! ¡Lo sé! ¡Ahora! ¡Gracias! Vamos a ver qué podemos comprar. No he mirado nunca a la tienda en sí. Siempre me he ido a mejoras. A ver qué hay por aquí. Un dispositivo. Más será que es cuerpo a cuerpo, solo para Bo. Más vida para Bo. Hombre, pues podría ir bien. Voy a comprárselo. La metrallera ligera. No, no la quiero. Y mejoras para Dan. Más potencia de fuego, por favor. Y más precisión. Es lo que más me gusta. Potencia y precisión. Después ya me encargo del resto. Esto no me importa tanto. Alcance. ¡Hombre, mira! Pues sí. ¿Para qué negarlo? Sí. O sea, el tema de... De coger disfrag más veces no me importa tanto. O sea, más balas por cargador. No lo veo tan útil. ¡Oh, hola! ¡Coño! ¡Qué velocidad, ¿no? No le he dado a Bo de Milagros. ¿Tú qué coño quieres? Que te reviento, payaso. No te doy, coño. Ahora. ¡Gracias! ¡Uh! Segurcom. Podrás conseguir actualizaciones en informes IRTA en tus archivos de datos, ¿vale? Pero no me da nada en especial, ¿no? No me da nada en arma ni nada, creo. Pues recarga, hombre, recarga. Vale, bien. Vamos bien. ¡Vamos, Bo! ¿Qué tengo? ¡Franco de tirador! ¿No puedo parar la mirilla de alguna manera? Parece que no. Ese se ha vuelto loco. ¡No, no, no! A ese no, a ese no he de. A ese no, Bo. Es que... Si pudiera darles órdenes para apuntar donde yo quisiera sería mejor y todo, ¿sabes? Pero no me deja. Una lástima. ¿Creditos? Ah, no, no me deja cogerlos. No sabía si da crédito. Ah, no, vale, que esto es lo de la carga del explosivo que llevo en el rifle. No he dicho nada. Ya estamos cerca del punto de encuentro. Sí. Por fin vamos a conocer a nuestro amigo el inglés. Phillips dijo que es ex MI6, un agente de verdad, no uno de esos oficinistas. Ándate con ojo. Vale. Entendido. Eso es. Lo de la coalición internacional suena bien y tal. Pero cada país tiene sus propios motivos. Ah, pues claro, como siempre. Nosotros también, tú y yo, hermano. Confiamos el uno en el otro y en nadie más. Así están las cosas. Buah, vaya rollo. Nos hacemos viejos, hermano. Estarás ya aburrido de mis historias. No, ¿a qué va? Gracias, tío. Venga, no vayamos a ponernos sentimentales ahora. Dejemos de chuparnos las pollas unos a otros. Basta de chachara. Hay que currar. ¡Hala! Pues al curro. Por aquí. Va a ser que no. Para otro lado, venga. Para abajo. Aquí es. ¿Esto qué es? ¡Un escudito! Vamos allá. Voy a estar en estado crítico. Voz, quiero que dispare. ¿Qué coño haces? ¡Fuego! Yo te cubro, va Si dispara al brazo, como veis, le quito el escudo Me muero un montón Dispara vos, yo te los distraigo Venga, dispara Eso no es bueno Tropas de asalto, cuidado Tropas de asalto y tiradores abajo Pues vale, vamos a dejar esto Esto nos sirve aquí Mierda, se me ha quitado la carga Se me ha quitado la carga Eh, no mucho No, no arriesgo, espérate que me curo Esto lo hago, joder Me curo Tiene escopeta, creo, estos tíos Estos de antes Si te pego una carga Te soltarás eso, ¿verdad? Efectivamente Puedo coger más cargas a la derecha O sea que Vale, voy a recargar Un segundito, vos Enseguida estoy contigo Escopeta, ¿eh? Bueno, creo que ahora mismo Es que el rifle facultiador No me sirve de mucho Me mola un montón Pero no Es que ahora mismo No lo veo útil La verdad No por nada Sino porque estoy muy cerca De los enemigos Y no me sirve de nada Pero bueno, no pasa nada Me sigue gustando Tiene una pinta de emboscada esto Ah, son niños No, son humanos Coño, ¿qué hace aquí los niños? ¿Quién te dice a ti que no? Está buscando esa tarra Niño, ¿qué haces con eso? Que no es tuyo Buscadores de armas Cada vez empiezan más jóvenes Bonitas armas Bonitas armas Por ellas me darían Un montón de pasta ¿Y si me las entregáis? Pues más de que no Chaval Somos dos contra uno Y estas armas Son mucho más potentes Que la tuya Creo que no son Uno solo, ¿eh? Dos contra uno Sea como sea No me valo de matar niños ¡Soltadlas! ¡Vamos! ¿Y si te tengamos un tiro? ¡Oni-chan! ¡Hermano! Como nos descuidemos Nos fríen Si los vieran Sus padres Ahora ¡Eh! ¡He dicho que Es una cara lo que lleva! ¡Estáis sordos! El robot ¡Solverde! ¡Odomae! ¡Odomae! ¡Se lo ha beat! ¡ lugar! ¡ mmmm! ¡Fanera! ¡Ah! ¡Fanera! Por si acaso Parece que seguía con vida Pasa mucho con los cabezalatas He visto muchos buenos soldados morir de esta manera Bueno, querías que soltáramos las armas Nah, está claro que os debemos una He cambiado de idea Ah, bueno, vale, ahora sí, ¿no? Espero que muy bien Jejeje Esto es demasiado peligroso para vosotros No nos queda otra La resistencia paga bien por las armas de los cabezalatas Hay que ganarse la vida, ¿o no? Deberías buscarles otra ocupación a estos niños ¿Cómo ir al colegio? Cualquiera diría que ya han olvidado cómo reír ¿Crees que tenemos otra elección? Mira a tu alrededor, americano No hay futuro Pues vete del país Venga, Dan No podemos hacer nada Es lo que se llama un refugiado Cuando te vas del país porque está en guerra No te queda otra Sé que no es tan fácil, a ver, como lo digo, pero A ver, vamos allá Sí, nos aplastan, la verdad No se aburre uno nunca, ¿eh, colega? Buen comido Joder, tío Si te quedas aquí lo suficiente Acabas pareciéndote a los niños esos de antes Sin sueños ni esperanzas ¿Verdad que sí? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Saltar Pase Y ese punto de encuentro Creo que está ahí delante Una luz Ah, ya lo veo Se está quedando sin pilas Es código Porsche Hace la tela de años que no se usa ¿Verdad? No deben haber usado señales de humo Yo lo de las señales de humo lo veo Hostia, el coche Eso es un BTT Coño, minigun Si le pudiera borrar la cabeza al de la minigun Sería la hostia Au, mierda ¡Qué mucha people! Pudiera librarme del fondo El de la minigun Me iría el puto trabajo Pero un poco complicado ahora mismo Joder Vol, cúbreme Mierda Tarde Eh, hombre, pues sí ¡Me cago en la puta! Gracias, vos Deja de atacarme cuando estoy tumbado O sea, deja de atacar en general Ala La escopeta, lo que yo decía La escopeta es la clave Si vuelo lo de arriba se caerá Al principio ¿O no? Ah, sí, ya lo soltaría Vale Se sigue haciendo el tonto De ese tío ahí ¿Puedo borrar la cabeza Y disparar con la minigun? ¡Ojalá pueda! Coño ¡Que me vuelan a mí la cabeza! ¿Y es porque os decía que es mejor Jugar este juego con ratón Que con... Que con mando? ¡Oh, fuego! El de la minigun se ha muerto al final Pues entonces vamos para adelante ¿Qué cojones? Gracias Tú ven aquí, hijo de puta Vale Vamos a coger botiquines Menos mal que me habían dejado botiquines por aquí cerca Sabían que me iba a costar ¿Y este? ¡A la guapar! ¡A la! ¡Uh! ¡Yo quiero! Me llevo esto por si acaso ¿Vale? Yo me apaño Sigo pensando que he caminado como un pato mareado Pero como un puñetero pato mareado ¿Es el mismo? O sea, no es otro ¿Es el mismo gran láser de antes? ¡Calla y salta! Bonito borrazo Encima en unos baños públicos ¡Ese cacharro está empezando a dar demasiado por saco! ¡A un lado! ¡Joder! ¿El misil ese no ha tenido una trayectoria un poco extraña? Creo yo ¿En serio de un solo misil se lo ha cargado? O sea, me estás diciendo que yo he tardado un huevo en matarlo Y no le hacía una puta mierda Y esa pava con un solo misil se lo ha cargado Póngate la polla Ponga con el ministro Mira que me encanta como suena el japonés ¿Estáis todos vivos? Gritad si estáis muertos Sí, ¿no? Hay una cosa que no me cuadra Ah, bueno En mis informes decía que era una operación secreta Vamos Sí, de secreto mis cojones ¿Qué quieres que te diga? Me gusta dar la nota ¿Y tú? Debes de ser Charlie Es comandante Charles Gregory Si no te importa División británica Ah, bueno Te perdones Ex-MI6, ¿no? Lo pensé apenas te vi ¿Tanto se nota? Todos Lo somos Esta es la teniente Rachel Townsend Lástima que no se nota el acento Hostia, qué Hombruna que es, ¿no? Sargento Dan Marshall Ex-Fuerzas Especiales Sargento Roy Boutan Lo mismo O sea que a partir de ahora Me toca ser vuestra niñera No os metáis en demasiados jaleos A nosotros no nos mires Empezaron ellos Vas a escarabajo 1 Le recibo alto y claro Siento que tengas que encargarte de estos payasos Ah, bueno No se lo tomé a mal, señor Pero los americanos Suelen armar demasiado jaleo No sé si me entiende No todos, Gregory Solo esos dos Ah, bueno Bueno ¿Dónde están los demás? Bien Los franceses ya han entrado en la ciudad Gabachos Chereta That face Damn, son A ver Ya verás el ligón Hola Me llamo Dan Ese es mi compañero Bow Ni hao Ah, eres de las calladas pero con carácter Eso me gusta en una mujer Puede que si aprendierais modales No fuera tan callada Hay que estar a las duras y a las maduras ¿Esto es todo lo que nos ha mandado China? ¿Una mujer? Soy la teniente primera Fei Li Del ejército de liberación del pueblo Los robots de seguridad mataron a mis dos subordinados mientras veníamos Coder No pretendíamos faltarte al respeto Menos mal, te has portado bien Así que tú eres al que llaman el superviviente Las apariencias engañan Tampoco es tan especial Fue suerte Ah, la suerte A todos nos vendría bien un poco de suerte Los Japos consideran un enemigo invasor a todo el que no lleve una identificación oficial Así que todos estamos en el punto de mira Por cierto, señor, será mejor que nos movamos A ver, escarabajo uno a base Nos dirigimos al primer punto de encuentro Entendido Corto Conseguí que alguien de la zona inundada de Shibuya me echara una mano Es por aquí Pues vamos para allí La verdad es que creo que es el primer juego que he visto O al menos de los primeros Porque no recuerdo mucho al menos que haya pasado esto Bueno, luego sigo Y fue poco a poco yendo a peor El nivel del mar subió El clima se volvió loco El 75% de las ciudades más pobladas del mundo Quedaron inundadas en ruinas inhabitables Las autoridades locales y nacionales construyeron hacia arriba Por encima del nivel del agua Las nuevas ciudades se construyeron utilizando las viejas como cimientos Dejando las capas inferiores Las capas inundadas Que se pudrieran y se descompusieran Con la crisis mundial murió mucha gente y surgió un problema ¿Quién construiría ahora esas nuevas estructuras? Robots Yo los llamo cabezalatas No me gusta Como si a alguien le importara lo que yo opine La verdad es que ahora necesitamos a los robots más que nunca Una compañía estadounidense consiguió dominar el mercado Tecnología robótica avanzada Bergen Bergen domina el 95% de la industria robótica global Claro que no llegaron a donde están sin levantar unas cuantas ampollas La japonesa Amada Corporation demandó a Bergen por robar su tecnología Para entonces Bergen ya era demasiado poderosa Amada perdió el juicio Este fue el único obstáculo que tuvo que salvar Bergen para dominar el mundo Gracias a ellos Los Estados Unidos Son ahora la única superpotencia en el mundo En el 2040 DC Las potencias económicas mundiales ratificaron la nueva convención de Ginebra Una de las partes más polémicas fue la cláusula 21 Que prohibía el desarrollo de robots que pudieran pasar por humanos O hijos de Léter, como empezó a llamarlos la prensa 40 años más tarde, uno de estos hijos de Léter atacó las oficinas centrales de Bergen en Estados Unidos No solo engañó a los humanos Él tampoco sabía que era un robot Soy el sargento Dan Marshall Trabajo para la Asociación Internacional de Tecnología y Robótica La IRTA formó una fuerza de intervención global A la que denominó Unidades Óxido Para prevenir cualquier violación de la convención En especial de la cláusula 21 Contamos con el apoyo total del ejército de los Estados Unidos Que es donde yo trabajaba antes Hay cosas que nunca cambian La guerra nunca cambia Así como mi compañero Bo y yo acabamos en Japón Los Estados Unidos sospechan que el hijo de Léter que apareció en América Fue fabricado por Yoshi Amada El legendario genio de la robótica Y fundador de Amada Corporation Hemos venido a arrestar a Amada y llevarlo a Ginebra Cueste lo que cueste Eso quiere decir Que podemos cargarnos a todos los cabezalatas que intenten impedirlo Algo me dice Que Amada va a ser una de dos O un cabezalata también O ya está muerto Una de dos Y lo más probable es que ya esté muerto Algo me lo dice En el fondo de Del Kokoro Sensei Bueno como decía Lo que estaba pensando antes es que Creo que es el único juego O uno de los muy pocos juegos En los que los malos son los japos O sea casi siempre son los chinos Los rusos Sobre todo los rusos Pero los japoneses Yo creo que este es el único juego En el que los malos de verdad son los japoneses Creando un orden totalitario y demás O al menos que yo sepa Que yo haya jugado Creo que es el único A partir de aquí Nos dividiremos en dos grupos Uno irá por delante El otro se quedará retrasado Así por lo menos Un segundo sobrevivirá Si pasa algo No me gusta quedarme atrás Voy delante Debo recordarte Quien está al mando aquí En este caso Evitaré imponer mi rango Sargento Decide a quien quieres en tu grupo A ver Tengo que elegir el grupo Me voy a quedar a la chinita Rifle francotirador Si quiero Quiero un francotirador Lo que más podría tener Una soldado pesada O a Big Bo A ver El francotirador lo quiero Eso seguro El que no tengo muy claro Es el segundo Extensión y gran disparo Especialista táctico Con más de cuerpo a cuerpo Contando que yo me voy a especializar En plan como las de Charlie En plan especialista táctico Con el rifle y demás Solo me queda O un pesado O uno de cuerpo a cuerpo Creo que voy a pillar a Bo Porque mola tener un negro En el equipo Vale Id delante Llamadnos por radio Cuando alcancéis el punto de contacto De acuerdo De acuerdo Y si hay más cabezaladas Disparas A los americanos Si os da bien eso, ¿no? Hombre, claro ¿Sabes, Charlie? Creo que empiezas a caerme bien Ve por Ve por Spain, saca ¡España! Bueno Yo creo que voy a dejar aquí ya Porque llevamos bastante capítulo Por hoy Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Good morning Good morning